¿Estáis listos? ¡Sí, Capitán! ¡Los oigo! ¡Sí, Capitán! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Bob Esponja Absorbe de todo y puede explotar Bob Esponja Si lo que queréis es un mundo al revés Bob Esponja Limpiad la cubierta y coged vuestro pez Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja ¡Ya llegó!